¡Venga, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Larga, bien! ¡Larga, larga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, Ronnie! ¡Buena esa! ¡Casi entraba! ¡Vale... ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Vuelta! ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¡No hay la vida! ¡Ya llevó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váquense a la pacha! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! No, ¡no entra, no entra, no entra! ¡Qué vas, hijos! ¡Solo, grazano, solo, fíjate! ¡Bien, gran, bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya! ¡Abres! ¡Joder! ¡No va nada! ¡Ele, dale, dale, dale! ¡Abri, altura! ¡Vamos, se va a ganar! ¡Ya! ¡Abrí la! ¡Abrí la! ¡Abrí la mira! ¡Unda que no me cacha para abrir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!